Cada vez llegamos más lejos. Hoy Chile y la India son parte de nuestro itinerario. Yo soy Galo Arellano, esto es Ecuadorianos en el Mundo. Bienvenidos. Latinoamérica la conoció en Viña del Mar. Canta Audi y Cindy Bermúdez. Te juro que no encontraré un amor así. ¡Dímelo, dímelo! 17 años después, la cantante guayaquileña Cindy Bermúdez reaparece en la industria de la música, pero en esta ocasión desde Santiago de Chile. Acaríciame, con manos locas enloqueceme, con uñas y sonrisas ámame. En exclusiva, ingresamos a su hogar y exploramos su nueva faceta como madre, esposa y artista. Ve, un besito a la cámara. Un beso, un beso a la cámara. Así. ¡Eso, mi amor! ¡Qué maravilloso! Voy a llorar. También un experto en la industria petrolera nos muestra los privilegios de vivir en uno de los países más baratos del mundo. Una carrera comienza con más o menos 20 rupis. Estamos hablando unos 30 centavos de dólar. Pero además, nos revela las desventajas que un latinoamericano enfrenta cuando decide emigrar a la India. Imagínate si tuviera algún tipo de accidente manejando acá. ¿Cómo puedo lidiar con esas personas? Porque el idioma acá es del Marathi. No se permite el ingreso a las cámaras de televisión, pero nosotros logramos ingresar al interior de la lavandería pública más grande del mundo. Es decir, esta gente vive, nos está diciendo, ¿no? Sí, vive de este negocio. ¿Y lavan la ropa? ¿Vamos a ver cómo lavan? Sí, vamos a ver. En Dobigat, 200 familias viven para lavar ropa a mano, en cantidades que hay que ver para creer. Las familias que están trabajando acá, trabajan 10 a 14 horas por día para ganarse 100 dólares por mes. Si desea contactar a Compatiotas en el exterior, nuestras redes sociales son el mejor espacio para lograr este objetivo. Les recomiendo que navegue en Instagram, Twitter y Facebook utilizando el hashtag ecuatorianos en el mundo. No se separe porque estas historias son exclusivas y hemos viajado hasta donde se originan para inspirar al Ecuador. ¿Quién no ha coreado ocasiones como Crema de Limón o Un Amor Así? Que a finales de los 90s causaron sensación en la voz de Audi y Cindy Bermúdez. Pues en esta ocasión, nuestro equipo de investigación encontró a Cindy en Santiago. Y verificamos que a pesar del tiempo transcurrido, esta guayaquileña sigue dando batalla en la industria de la música desde Chile. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a Santiago de Chile. Bueno, por fin nos encontramos. Sí, por fin. Qué bueno tenerte acá. Pasa adelante. Bueno, muchas gracias. Y acá va esa nena. Ah, y es mi hija, mi esposo, Iván. Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos contentos. Y la nena, muy bien, comiendo chocolatito. A ver, yo soy guayaquileña. Para los que se acuerdan de mí, yo cantaba con Naudi, Crema de Limón. Estuve acá en el 98. Nunca pensé que me gustaran las flores, ni caminar por caminar, como con él me sucedió. Me enseñaste parar y saborear el amor, no es como un beso con crema de limón. Crema de limón, crema de limón. Crema de limón, crema de limón. Tengo una familia hermosa, maravillosa. Mi esposo, mi nena. Ella es chilena, 100% chilena. Mi esposo es serbio, yo soy ecuatoriana. Así que hay una mezclada interesante. ¿De qué ciudad en Serbia? De Beogra. De Belgrado. ¿De Belgrado? Sí. ¿Y qué hace un Belgrado aquí en Santiago? Vivir, disfrutar, hablar con la familia, con Chile y Ecuador. ¿Ah, sí? Sentimiento encontrado. Sí, él vino muy chiquitito acá, con toda su familia, su mamá, su papá, sus hermanos. Pero bueno, este es tu departamento. Este es mi departamento, te lo presento. Me gusta toda la onda vintage, lo moderno. ¿En qué sector de Santiago nos encontramos? Estamos en pleno centro, estamos en Monjita 744. Hay una más. Hay una más, para que no se vea el departamento. Y mira, bueno, esta fotografía supongo que resume el romance. El romance. De un ser de una ecuatoriana. Así es. Aquí es cuando éramos novios. ¿Cómo pescaste a la ecuatoriana? Nos conocimos en Fashion Week el año 2012. Y bueno, yo modelé representando a Serbia y ella cantó en la pasarela del doctor Josué Morán. Y de ahí enganché de una y me enamoré y me quedé a vivir una semana entera en un licuado. Crema de limón, crema de limón. Crema de limón, crema de limón. A ver. Estamos cerca acá de todos los supermercados. Estamos en pleno centro. Aquí era de ponerme mis capas. Este es un balcón familiar. Estamos en el centro, como te decía, en la calle Monjitas. Sí, enfocas para el lado izquierdo está ya la catedral, está la iglesia. Cuéntame un poquito del estilo de vida aquí en Santiago. ¿Qué tan caro es? Bueno, es muy caro, la verdad. Un departamento en el centro de Santiago, ¿cuánto más o menos cuesta? Yo creo que uno... O la renta, por ejemplo. 500 mil pesos más o menos, pero bueno, este departamento, gracias a Dios, es nuestro. Bueno, ahora, gracias a Dios, lo tenemos, porque pagar una renta acá, te digo, cuesta 500 mil, 600 mil pesos. ¿Qué sería en dólares más o menos? Son como un millón, doscientos... No, perdón, mil dólares. Mil dólares. Ya estoy yo con los pesos ya. Mil dólares. Mil dólares, mil doscientos dólares. Tienes una pared de los recuerdos. Así es. Este es un mural que tenemos de los trabajos que hemos hecho Iván y yo. Aquí está, mira, justo este día, este muñecoto precioso que ahora es mi esposo, yo me lo llevé en el fac. Entonces, eres modelo. También. Sí, soy modelo y animador de televisión. Gracias a Dios, esta noche tenemos un musical espectacular, un programa de nuevo, y hoy nos acompañan dos mujeres seductoras. Por un lado tenemos la bella, Blanquita Nieves, y por otro lado tenemos a la simpática y maravillosa Chávez. Aquí comienza el gran desafío de Guapas, dedicado para toda la gente del sur de Chile, esto es Seducción Bajo la Lluvia. Acá estoy animando un programa de televisión con la hija de Don Francisco. Bibi Crossberger. Se llama Ciantes con Bibi. Y bueno, eso es un segmento que se llama Desafío de Guapas. Acá estoy yo también cantando acá con guitarra. Esto acá es en TVN, esto es acá en Chile. En TVN Chile es un programa que se llama Conectados. Tenemos una invitada espectacular, buena moza, rubia, llamativa, sensual, las tiene todas, absolutamente. Canta, canta en inglés, canta en castellano, canta en portugués, canta en el Caracara, es ecuatoriana. Viene con su marido, viene con su guaguita de ocho meses que está por ahí, no es cierto, nuestro director la está cuidando. Por cierto, estamos con Cindy Bermúdez aquí en el Caracara para conocerla, reconocerla y oírla. Bienvenida, Cindy. Muchas gracias por estar en este programa. Y cuéntanos de tu historia, de tu vida. ¿Cuándo cantaste por primera vez? ¿A los cinco años? ¿A los tres años? ¿Naciste cantando? ¿Cómo es la cosa? Bueno, primero, un saludo para toda la gente de Chile. Muchas gracias por la invitación. Empecé desde muy chiquita. Vengo de una familia de músicos. Mi abuelo, paterno, abuela, papá, todos músicos. Todos músicos. ¿Y músico de qué onda? ¿Cantante así de música popular o más sofisticada? Mi abuelo componía pasillos, música nacional. El pasillo es muy ecuatoriano. Entonces, él es una persona muy conocida, muy querida. Ya falleció, ¿no? Pero ha dejado su música bien en alto y obvio la herencia que tengo yo ahora. Yo llegué acá promocionando el tema Acaríciame, que es de María Conchita Alonso. Y, bueno, llegué y a los dos meses de llegar quedé embarazada. Entonces, nació mi muñeca preciosa, hermosa. Y, bueno, tuve que parar casi año y medio, dos años entre el embarazo, el que dio a luz, y ahora ya va a cumplir ella un año. Entonces, como que recupere la figura. Ya la recupere la figura, mucho entrenamiento, eso. Y alimentación también. Y ahora estamos haciendo eventos acá. Hemos estado en diferentes partes de Santiago presentándonos en la noche, en hoteles, en lugares acá donde hacen eventos. Acá hacen eventos maravillosos. Como toda mujer, ustedes saben, tengo un buen clóset. Que incluso el clóset que acá es para dos es solamente mío. Mi esposo utiliza el clóset de la bebé. Miren este peludito. Acá le llaman peludos a estos de acá. Para el frío queda, para el frío de Santiago es espectacular. Para el frío de Santiago, o sea, tú te lo colocas con algo manga larga y queda súper lindo, es muy glamoroso. Ah, mira. Las cosas hay que modelar. Claro que sí, hay que mostrarlas. No se puede mostrar, hay que mostrarlas puestas, ¿sí no? Entonces, mira, este es muy lindo. Mira nada más. Este es muy lindo. Entonces, bueno, tengo acá los abriguitos, todos los peludos. Acá están mis carteras. Amante de las carteras también. Sí. Supongo que de los zapatos también. De los zapatos, de las carteras. Este, bueno, miren, Animal Print para variar. Ah, mire, te cuento un poco de Ivana. Ella es muy conocida ahora en Ecuador porque la prensa de Ecuador, que aprovecho para mandarles un beso gigante, ellos han estado pendientes de mí desde mi embarazo. Desde mi embarazo. No, perdón, desde mi compromiso. El matrimonio, cuando estuve embarazada, cuando nació la bebé. Ahora que va a cumplir el año, va a tener la primicia, uno de los canales allá más importantes de su primer añito, que le vamos a hacer todo con Peppa Pig. Ella es mi reina, mi princesa, mi regalo del cielo. Ve, un beso, un beso a la cámara. Mira, un beso, un beso a la cámara. Así. Eso, mi amor, qué maravilloso, voy a llorar. Mira, y esta es la cocina. Esta es la cocina, es pequeñita, porque el departamento que ustedes ven es muy lindo. Los espacios prácticamente en Santiago son pequeños, son como un estilo New York. Exacto. Y este es el cuarto de la nena. Este es el cuarto de la nena. Este es Hello Kitty, Hello Kitty. Sí, mira, ella te está mostrando. Con todas sus ropitas. Sí, este es el vestido. Como va a salir después, no lo van a poder ver. Este es el vestido que va a utilizar para su primer año. Te veo ya totalmente ubicada aquí en Chile. Sí. Te ves regresando al Ecuador. Me veo, obviamente, regresando por mi familia. Extraño mucho a mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mis tíos, mis primos, que les mando un beso gigante. Si no, les envío, de verdad, yo pienso que se pueden resentir. Y a mis amigos queridos. Extraño mucho a la gente. Y también pienso ir a Ecuador a hacer un concierto. Tengo pensado algo en la Sinfónica, en el Teatro Centro de Arte. Algo súper lindo, en vivo. Me dicen que aquí hay casi todos los días un temblor. Sí, todos los días hay temblores chiquitos. Todos los días. Algunos no se perciben, otros sí. Ajá. Pero sí, en el estilo de pavor. ¿Has logrado sentir algún temblor? Sí, temblores fuertes. ¿Terremotos? No. Extraño los cangrejos. ¡Oh, sí! Mándenme, por favor, por una aerolínea, como sea. Mándenme los crudos. Aunque no lo crean, yo le cocino comida ecuatoriana a mi esposa. Sí, yo le enseñé y, bueno, él también ha aprendido porque ha leído, ha visto recetas y cocina espectacular. Hacemos acá, acá los camarones, eso sí, viene un ecuatoriano acá, se muere con el precio de los camarones. O sea, te cuesta 10 mil pesos que son como 20 dólares, un poquitito así. A ver si sale. ¡Vive Chile, vive Ecuador! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! La primera. La primera y... Para el invitado, mi amor. Por favor. ¿Seguro? Esta. Ajá. Por favor. Me siento muy contento aquí en Santiago. Así que... Gracias. Salud, estoy muy feliz de verte. ¡Salud, salud! Igualmente, salud. Salud. Mira, Galo, qué maravilla la ciudad. ¿Esta es la parte? Oriente. Es la parte oriente. El Costonera Center es el edificio más alto de Latinoamérica. Donde está el centro comercial, donde las chicas pueden venir a comprarse la ropa y todo. Están todas las tiendas de última moda. Así es. Santiago, todos sabemos que hay mucha contaminación por la industria. No solamente los vehículos, son las industrias. No, y hay algo que me llama mucho la atención cuando, como yo, yo como ecuatoriana, la gente fuma demasiado. O sea, acá tú ves, desde los señores de 70 años, que tú ya los ves que no pueden ni caminar. Hasta los niños que van al colegio. Ni caminar por caminar, como con él me sucedió. Chile para mí es un país que amo muchísimo. Desde que pisé en el año 98, la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar, con quien compartí el escenario con Audi, Martín Galarza, fue para mí una experiencia maravillosa. Quinto tema preclasificado en Viña del Mar, el primero de esta noche. País, Ecuador. Título de la canción, Un Amor Así. Autor y compositor, Edison León. Dirige la orquesta del festival, el maestro Horacio Saavedra. Canta Audi y Cindy Bermúdez. Ah, sí, ladies and gentlemen, let's just bring you something brand new from the Jamaican town, 1998, from the King of Microphone, el rey del micrófono. A-U-D, man. Brrri. Te juro que no encontraré un amor así. Dímelo, dímelo. Un amor así. Yo no encontraré. Nunca. Un amor así como tú. Nunca lo tendré. Arriba. El público de la Quinta Vergara es un público súper exigente. Si ven como que un artista entra así todo aburrido, sal, lo votan y no les importa nada. Entonces como nosotros fuimos con Un Amor Así, que bueno, después tú vas a graficar con las tomas de ese momento. Fue un momento muy lindo y la canción era muy alegre, se prestaba mucho para bailar. Un amor así. Yo no encontraré un amor así como tú. Nunca lo tendré. Nunca lo tendré. Un amor así. Como tú, nunca lo tendré. Un amor así. Un amor así. Un amor así. Un amor así. Incluso tuve una invitación de Carlos Vives a desayunar con él en el Hotel O'Higgins, que llegamos. Nos hicimos muy amigos. Acaríciame, con manos locas enloqueceme, con uñas y sonrisas ámame, amor de amar, amor de piel. Acaríciame y ahógame en tus brazos, cuídame y mátame despacio. Actualmente estoy promocionando una canción que se llama Acaríciame, que es una canción de María Conchita Alonso, que acaríciame, con manos locas enloqueceme, con uñas y sonrisas ámame, amor de amar, amor de piel. Acaríciame. Para un extranjero, sobre todo estar en un país que no es el tuyo, y en un medio tan competitivo y tan difícil como es el del entretenimiento, ¿cómo has sido el luchar todos los días para lograr lo que has logrado? Bueno, nada es fácil en la vida y las cosas, siempre yo, loco mi esposo, las cosas no te caen del cielo. No es que tú estás acostado en la casa y te llegan las entrevistas. Hay que buscarlas. Bueno, y una de las tradiciones más lindas de Santiago de Chile es el tomar once, el reunirte con tus amigos, con la familia, tomar un cafecito, tomar el té, con bocados de dulce, de sal. Y estamos acá en Café Palermo, que es uno de nuestros locales favoritos, nuestra cafetería, que siempre venimos con mi esposo, la bebé, y nuestro gran amigo Pablo les va a explicar de lo que tienen acá. Bueno, un gusto recibirte, Cindy, como siempre, una amiga de la casa. Y bueno, les traje lo que siempre consumen Cindy y Iván. Tenemos un típico submarino, que es un barra de chocolate con leche descremada, que así les gusta a los chicos. Un chocolate caliente y este chocolate caliente es medio espeso, así que es súper rico para... Y miren, miren estos dulces de acá. Sí, unos dulces súper ricos. Delicioso. Con dulce de leche, alfajores de chocolate con maicena, membrillo. ¿Y qué mejor que acá? ¡Mira esto! Y ahora vamos a ver un quesquisito cheesecake de maracuyá, todo hecho acá en casa. Galo, qué gusto, la verdad, feliz de que estés en nuestra casa, de que hayamos recorrido Santiago. Y desde aquí, de Café Palermo, te queremos dar las gracias. Un beso a toda mi gente de Ecuador, a mis amigos, a toda mi familia. Los quiero muchísimo, los extraño y los llevo en mi corazón. Sí, muchas gracias. No te vayas, Galo. Sí, te vamos a extrañar mucho, de verdad, lo hemos pasado muy bien. Y van a estar bien, cuídense. Chao, chao. Y un saludo para todos los cuadros, nos queremos mucho. Chao. Chao, chao. Le deseamos mucho éxito a Cindy y desde ya invitamos a todas las estaciones de radio del país para que promuevan el cover de la canción Acaríciame. Y si quieren saber más de la vida de Cindy Bermúdez, visiten nuestras redes sociales utilizando el hashtag ecuatorianos en el mundo. Al volver desde el otro lado del mundo llegamos hasta el centro de entretenimiento, la moda y el comercio de la India, Mumbai. Aquí podemos encontrar también marcas de lujo como vemos acá, Bentley, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghinis. Aquí los extranjeros tienen chofer a la puerta y sus contratos de trabajo incluyen el pago de la vivienda. Sí, acá tengo un chofer, la empresa me da un chofer para todos los días. Me lleva a la empresa, me trae y también está con mi esposa. ¿Se atrevería a emigrar a la India? Un experto en la industria petrolera nos revela lo bueno, lo malo y lo feo de vivir en Mumbai. Fuegan aquí en medio de la calle, ¿no? Es como el fútbol, encuentran su canchita, su pelota y... A ver, ahí está jugando. También le llevamos al interior de la lavandería pública más grande del planeta. Es decir, esta gente vive, nos están diciendo, ¿no? Sí, vive de este negocio. Ya regresamos, no cambie de canal porque estas historias son para inspirar al Ecuador.